¡Maldito un par de led! ¡Que el señor Pérez d'Aragó arriba esta noche a mesina! ¡Tío, sí de cien mil hombres! ¡Ha vuelto a la guerra, ¿no? ¡Es referir la meca cocina al señor Benevice de Padre! ¡Totas las mujeres se piensan de mí! ¡Totas las caballeras se roban lliures inefables arrapadas a la cara! ¡Si fuera una carbónca vuestra no la enguecharía en las arrapadas! ¡Estimes la bella aeroportética! ¡T'estimes y yo te ayudaré! ¡Moriré soltera! ¡Ay, de soltera! ¡No tiene ninguno que les parte al paradiso! ¡No la voy por esforza! ¡No estarás enamorada! ¡No, no! ¡El mon ha de poblarse! Sabió que soy conocedor de un matrimonio próximo. ¡Soc capaz de cualquier cosa! ¡Por tal de injurarlos! ¡No me cae en esos pies! ¡Vaya y sigues alegre! ¡Rigues para ser feliz! ¡Fixa por tanto el día del casamiento! ¡Pareños por matrimonio! ¡Totas las casas y menos yo! ¡De ninguna manera! ¡Es burla de todos esos pretendentes! ¡No me cae en esos pies! ¡No me cae en esos pies! ¡Que yo es el que voleu dir! ¡Que si no hay posse ira! ¡No! ¡Tartureu me pinceré a la puerta! ¡Amb una vulgar prostituta! ¡Puedo ser este día crucial! ¡No estaré sin la llorna! ¡Sum, matar! ¡Era me echaría su cara en mitad de la plaza! ¡A la pancha del bau! ¡Con la liga, mi cara! ¡Ay, el boda compare! ¡Entrem! ¡Poder! ¡Molt de salón pero no el resto está al nuestro abast!